¿Qué tal amigos? Llega el día que ha cambiado la historia, en un antes y un después. Es el día en que recordamos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Hoy, 24 de diciembre en la noche, celebramos la Eucaristía conocida como la Misa del Gallo, que se celebra, ¿verdad?, en la noche de la noche de Buena. En el siglo V d.C., el Papa Sixto III introdujo en Roma la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús con una oración realizada a medianoche, conocida como Al Cantar del Gallo. Pues, este era el momento del inicio del día para los antiguos romanos. Esta expresión es la que da a la Misa su curioso nombre, el nombre actual. El Evangelio estará tomado de Lucas, que no presenta el nacimiento de Jesús, que dejemos claro que no es un relato histórico, sino que es una lectura teológica de la historia de salvación, leído a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. Parte del texto hablando del edicto de César Augusto, que pedía que fueran a empadronarse a sus respectivas ciudades. Por eso, José y la Virgen van a Belén, porque recordemos nosotros que José era de la casa de David. Es ahí donde llega el momento de que María dé a luz, dio a luz a su hijo, dice, de ella, el primogénito. Al decir de ella, Lucas alude a la concepción virginal y en cuanto al primogénito, no intenta referirse a otros hijos, sino subrayar la dignidad, derechos y obligaciones del primer hijo. Aunque alguien sea hijo único, sigue siendo llamado primogénito. Jesús entra en la historia, no desde los poderosos, no desde los ricos, sino desde los pobres para los pobres. Es hijo de inmigrante, recordemos nosotros. La Virgen cuida de su hijo, lo acuerda en el pesebre, ya que no había lugar para él. Bueno, todos sabemos lo que es un pesebre, no hay que explicarlo mucho. Lo envolvió en bañales y lo acostó en ese pesebre. En ese escuadre de María hay un estrecho paralelismo con la muerte y resurrección de su hijo, es decir, del Mesías. Vamos a la escena de José de Arimatea. Envolvió el cuerpo de Jesús y lo colocó en el secúrido. Su nacimiento es ya anuncio de su muerte y resurrección. Luego el ángel del Señor se aparece a unos pastores que eran gente naturalmente sencilla y pobre. Frecuentemente, fíjense ustedes, despreciados, despreciados por su vida al margen de la comunidad. Para el evangelista, representan a los pobres, los sencillos, los anahuíms, ¿se acuerdan ustedes del domingo anterior? Esos que aceptan, que aceptan con un corazón abierto al Mesías. Son envueltos en la luz de la gloria del Señor. Esta luminosidad es la manifestación sensible de la presencia de Dios. Ellos sienten miedo, pero el ángel los tranquiliza. Llegamos al centro del texto de este día, de esta noche. Hoy, en la ciudad de David, le nació un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como vemos, son títulos cristológicos que Jesús adquirió por medio de su glorificación. Pero que Lucas adelanta, adelanta desde su venida en carne al mundo. Este día celebramos a nuestro Dios que se hace hombre en la sencillez, en la pobreza. Celebramos también nuestra adopción como hijos de Dios. Muchas otras cosas podemos decir nosotros de esta hermosa solemnidad. Pero hay algo que me gustaría que pudiésemos meditar en este día o en esta octava de Navidad. ¿Estoy reconociendo a Jesús realmente como mi Salvador? ¿Estamos trabajando nuestra vida espiritual para poder imitarlo de manera sincera en su humildad, en su estilo de vida? Hermanos, pongamos a Jesús al centro. Sin Él esto, solo sería un recuerdo más. Que entendamos que sin Jesús no hay Navidad. Sin Él, solo será enajenarse y ser parte de esta vorágine comercial. Que Jesús entre en nuestro corazón. Cambie nuestra vida como cambió la historia en un antes y un después. Que nosotros, al encontrarnos contigo, podamos también experimentar un cambio. Que haya realmente ese antes, ese después. Y que podamos glorificarte con nuestro amor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a mí. Con el cariño de siempre, Padre y Padre. Que tengan todos ustedes una muy feliz Navidad.